Hola, Lauren. ¿Cómo estás? También hablé sobre el Mardi Gras, pero nunca he estado. ¿Y tú? No me gustaría... probablemente no me gustaría Mardi Gras, porque no me gustan los grupos grandes. Prefiero el Día de la Independencia, porque puedo pasar tiempo en mi casa, nuestra casa, con mi familia. Comimos, bebimos, y hacemos fuegos artificiales. Es mi evento cultural favorito. ¿Cuál es tu favorito? Adiós.